Grabame, grabame, grabame. El día de hoy nos encontramos acá con Doña Marisol. Doña Marisol, después de una regañada que le dimos ayer, ya se puso manos a la obra, ¿sí o no, Doña Marisol? Ah, sí, así es. Ah, pues sí, es que a veces uno necesita que le jalen el aire un poquito, ¿verdad? Sí, así es. Ajá, porque miren, miren, así como en el caso de Doña Marisol, de aquí grabar para allá, miren. Sí, de todas las tres. Pero, pues, Doña Teres Romero le ha estado ahí ayudando para que ella pueda emprender su negocio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, esa es una bonita forma de ayudar y así se ha hecho con varias familias. Pero, lamentablemente, no todas las mujeres salen así, pilas. Así es. Ahí sí que uno no sabe exactamente cómo va a salir la mujer o el hombre a quien se le entrega la ayuda para que trabaje. Hasta que ya se le entrega la ayuda y ya se mira a trabajar a la mujer o al hombre. En este caso, Doña Marisol, Teres Romero, pues, ha tenido las buenas intenciones y no solo intenciones, sino que ha ejecutado para que Doña Marisol tenga cómo trabajar. Claro. Ahora bien, ya se le entregó la ayuda para que Doña Marisol tenga cómo trabajar. Pero, ¿cómo va a ejecutar Doña Marisol? ¿Cómo va a ser Doña Marisol? No lo sabemos todavía, ¿verdad? Porque no está al 100% metida ya en el negocio. Pero nos tiene que demostrar que no es una más del montón, ¿verdad, Doña Marisol? Ah, sí, sí, es pues. Sí o no, chócalo, sí, sí. Sí, sí va a demostrar, ¿verdad? Sí, bueno. Ah, pues, sí, así tiene que ser. Entonces, esta es una buena forma de ayudar a las familias, porque no solo se le está entregando la ayuda. Obviamente que sí se le ha entregado despensa y todas las ayudas que ustedes ya han visto a Doña Marisol, pero también se le está ayudando y enseñando a que tienen que trabajar. Esta pareja, pues, es muy trabajadora. Doña Marisol ha demostrado ser muy responsable con su familia. Don Freddy, pues, gracias a Dios encontró en su bonito trabajo y con la ayuda de Tere Romero se le compró una sub-moto de segunda mano. Le decimos sacar una moto usada y anda en perfectas condiciones la moto y él anda chambeando, ¿verdad, Doña Marisol? Sí. Bueno, el día de hoy está de descanso, según lo veo por aquí, pero están en la chamba. Entonces, pues, felicidades ahí por su marido, Doña Marisol, porque no cualquier hombre sale a trabajar, ¿sí? Y le ayuda aquí porque en un video anterior se ve donde él, pues, está dando los trastes, está haciendo el oficio, llevándole a Doña Marisol. Mientras que Doña Marisol está haciendo lo de la venta, él, pues, está apoyándole en lo que es a los trastes y todo. Yo a veces hablo muy recio, ¿va? Y se oye como que muy regañón, pero así quiere. Así es esto, ¿va? Porque si no, si los hablan así como, Doña Marisol, ¿qué va a hacer hoy? ¿Va? Como que, ay, no va a hacer nada, Doña Marisol. Bueno, pero si yo vengo a Doña Marisol, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué le ayudamos? Y con buena actitud, ah, ya se prende Doña Marisol, ¿va? Ya se prende. Por ejemplo, ahorita, ¿qué va a preparar Doña Marisol? Cuéntenos, porque yo miro que echó algo ahí en la olla. Son coditos para hacer churrascos. Ah, ¿churrascos va a ser el día de hoy? Sí, churrascos. Tengo 13 platos encargados. 13 platos vendidos. ¿Y a qué precio va a dar un churrasco usted? A 10. A 10. ¡Hala, qué barato, va! Sí. Pues, eso siento yo, pero... Sí, está barato, pero si uno lo da más caro, la gente aquí no lo paga. ¿Y cómo? No lo paga. ¿Pero no le echa tortilla? No. ¿Sí puede ser tortilla? ¿Quién va a llevar el churrasco? Este va a llevar frijoles así, colados y coditos. Y los cebollines. Y así... Tomate. Guacamolo. Va a llevar muchas guarniciones. Va a llevar muchas guarniciones. Ajá. Es que fíjese... Porque va a dar en plato. Imagínese, tiene que darlo de plato, tenedor también. Imagínese, y si lo empaca, tiene que tenerlo en una bolsita. Sí, con dos guarniciones, calculo yo, el cebollín ya va de más, siento yo. Sí. Ajá. Porque mire, pues... Vamos a ver qué día podemos platicar con a Jacqueline para que le enseñe cómo se saca el presupuesto de un platillo, ya saben. Porque tiene que sacar el dinero de las guarniciones, tiene que sacar el dinero de la carne, tiene que sacar el dinero de la leña, tiene que sacar el dinero de... ¿Su día? De... no, de los utensilios, en este caso los platos que va a regalar. El tenedor. Ajá. Y tiene que sacar ganancia, ¿verdad? Entonces tiene que ir con medida, fíjese, no se le puede echar mucho, poquito. Ajá. En este caso, día 10, tiene que ajustar el plato usted a 10 quetzales. Sí, de modo de llevar... Ajá, la pieza de carne no tiene que ser una piezota, tiene que ser una pieza así pequeñita. Pequeña. Sí. Porque es día 10. Y hubiera echado solo frijol y codito. Y solo eso. Ajá. En este caso, frijolitos y coditos. Porque mire que allá... Allá pasa una señora vendiendo pollo frito, a 10 la porción, pero ella lo único que le echa es la pieza de pollo, mamá, arroz. Y salsa. A veces le echan un poquito de salsa. A veces un poquito de salsa, pero es raro. Y eso vale 10. Entonces, ahora si ya hablamos un plato de a 25, pues ahí sí ya puede llevar cebollín. Y 10 tortillas. Yo el presupuesto de un platillo sí no sé cómo se saca, pero la ella que él sí sabe, porque donde estudia le han enseñado, ¿verdad? Ajá. Y ella dice a qué calidad, porque aprende. Y ella que le gusta el negocio también, la venta, pues aprende cómo sacar un poquito más de ganancia, ¿verdad? Entonces, doña Marisol, pues mire, en la comida se gana. Se gana, porque fíjese, nosotros, como le digo, nosotros venimos desde abajo. Usted y mi mamá, cuando fue joven, así como usted, jovencita, ¿ve? Mi mamá vendía tamales, vendía chuchitos, vendía chiles rellenos, y nosotros salíamos a ofrecer y a entregar. Ajá. Entonces, este, pero hay que tener el cálculo, ¿va usted? Porque si no, uno pierde. Y la idea es ganar, ¿va usted? Y mira que así, sin estudio, planteándole, ¿va? Ajá. Yo me doy cuenta, y hay una señora que, como vende doña Chabela. Ajá. Y hablábamos con Jenny, que doña Chabela, un pedazo, allá se vende más el pollo frito, ¿va? Un pedazo de pollo frito, le echa tres tortillas, y a veces, un poquito de frijol cuando ella tiene, ¿va? Ajá. Y a esa pieza, a diez que sale la, ¿va? Ajá. ¿Tamales, tamales ha intentado hacer usted? No, eso sí no lo he intentado hacer, pero eso quiere mucho, demasiado trabajo. Y no se gana mucho. Sí, porque a seis lo más que paga un tamal. Ajá, solita, me cuesta mucho. ¿Chiles rellenos? Pues sí, tal vez. Yo sí, no lo he hecho. Bien, lo he hecho, pero solo para comer nosotros, para vender, sí, es la primera vez que estoy vendiendo así. Sí, pues aquí le podemos enseñar, Dani, puede hacer chiles rellenos, porque mi mamá vendía. Sí, por ejemplo, que así como ahorita que va a ser la primera venta, vamos a ver cuánto gastó y cuánto va a vender, para ir viendo cuánto se le va a ganar. Sí. Y si ahorita le echó mucho a guarnición, para la próxima, le va a quitar una o dos. Y era aquí con mi mamá, cuando vendía mochiles rellenos, como ella no sabe leer, va a dar así a sus cuentas. Y digamos que ella gastó 100 quetzales, invirtió 100 quetzales, yo le sacaba sus 100 quetzales y a veces nos quedaba hasta 60 de ganancia. Sí, pues. Ajá. Sí. Aquí el que me ayuda a hacerlo así, si me trae cuenta o no, es él. Ah, él me ayuda. Sí, él me ayuda. ¿Usted no puede mucho? Yo no mucho puedo, porque yo solo lo hago, porque no puedo casi hacer cuenta. Apenas sé poner mi nombre ahí. Ajá, sí. Ya vino la coca. Bueno, vamos a tomar coca, vení. Pues sí, ya vieron la coca, vamos a tomar la coca. Aquí con doña Marisol. Por aquí tienes otra de las cosas, ¿verdad? Allá afuera, mejor, ¿verdad? Bueno. Ya. Mira cómo le pide para que pierda. Ah, sí. Aquí se da la venta, ¿verdad? Sí. ¿Algo más, nene? Nada. ¿Solo eso? ¿Solo eso? Sí. Ok. Ay, no, don Freddy. ¿Eso es lo que era? De lata, le dije yo. Ah. Ah, sí. El chaval está diciendo lo mismo de la que está. Bueno. Pero, ¿verdad qué calidad como lo hicieron acá? Y ya están viendo los niños, porque ya lo ven. Que está, digamos, en exilio. ¿Nos prestan los vasitos? Sí, están acá. ¿Ya vinieron los niños a comprar? Sí. Ya lo ven que los puso aquí colgados. Ahí pues ya lo ven la gente que pasa el camino. ¿Qué más hay que hacer en los churrascos? Esos son los frijoles y el tomate asado. Ah, pero ahorita, ahorita no hay nada que hacer. No. Venga, te traigo su vasito ahí y tomamos la coca. Sí, ven. Ahí el gato la compró. Bueno, entonces ahí el trae para sus nenes también. Porque tenemos acá la coca. Ya le compramos mis churrascos también a nosotros. ¿Vos te lo compraste, va? Pues el negocio así tiene que ser, mucha. Tiene que ver uno cómo gana billete. Y si va a invertir uno, tiene que ver que salgan los gastos y le quede algo de ganancia, va. Y le quede algo de ganancia a uno, porque si no, este, por gusto el trabajo, pues. Sí. Solo va a caer nada más, solo el, la cachimbiada, como decimos nosotros, porque no va a tener nada de ganancia. Ah, si tiene que ser. Ay, ahorita ya vendieron, va. Sí, ya vendieron. Espérate, mira cómo los pusieron ahí, mira. ¡Hala, no me había dado cuenta! ¿Qué tal? El sal, sí. Y calidad, pero así como lo sellamos, tuvo calidad, porque. Pero yo también siento que tienen mucho para. O sea, así como en estos, sí tiene que ver. Pues, mira, que erva, Dani, pero esperate que está la bolsa, el aceite. Pero fíjate que yo siento que sí, gato. Porque vieras que una bolsita de esto vale 10, y cuántas bolsitas se le saca a uno. Entonces en el chicharrín sí se vende. Ah, bueno. Sí. Ahí la Dani, la chenia. Yo me acuerdo que mi mamá ganaba más en el chile relleno. ¿Qué? Bueno. Que en otras comillas. En tamales no ganaba mucho. Y es más el trabajo comer, señora. Lo único que ahorita ha subido todo también. Y más que acá no pagan tanto. Por ejemplo, que si el tamal, acá está acostumbrado a las 5. Y ahorita por todo lo que está caro platicamos, a 7 nos lo van a pagar. ¿Cómo pagan un tamal aquí, doña Marisol? Lo más caro es a 5. Lo más caro para uno. Si uno compra un tamal a 5, todavía lo compra uno. Y a 6, a 1, a 7 más. Que es muy caro. Ah, sí. A 7, lo dan a 8, creo yo. A 8. A 8, varas. Creo que en alguna parte van a 5, otras a 6, pero dependiendo. Porque ya no, es que ya no tiene cuenta. A mi mamá ya no le querían pagar sus tamales a 6. Yo a 6 se los voy a vender. Cuando hace va, porque ella quiere vender. Lo que pasa es que mira, pero ahorita el tomate está... Carísimo. ¿Cómo lo compró usted, doña Marisol? El tomate. Bueno, ahorita no he comprado el tomate porque es lo que me trajeron la dispensa. Pero allá en la nueva, a 7 o a 10 más. La libre de tomate. Bueno amigos, entonces nosotros pues vamos a chamorrear. Así es, ya vamos a ver este video por acá. Toma que les guste. Y nos vemos en los próximos. Ahí pendientes en el próximo video que van a ver cómo salió este churrasquito. Yo me voy a comprar mi churrasco, pero con triple carnaval. Un churrascón pérez. Ahí sí que, en grande.